Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Deporte. Una charla que se impartirá en la UNED a cargo de la psicóloga motrileña Toño Marto e incentivará el papel de las familias para el desarrollo deportivo de los jóvenes. La actividad se encuentra organizada por el Área de Deportes del Ayuntamiento de Motril. Una charla organizada por el Área de Deportes del Ayuntamiento de Motril y que se impartirá en la UNED por la psicóloga Toño Marto incentivará el papel de las familias para el desarrollo deportivo de los jóvenes y ofrece la posibilidad de satisfacer las necesidades que hoy en día se presentan a las familias de los jóvenes deportistas. El Teniente del Alcalde de Deportes, José García Fuentes, ha resaltado que la formación de la familia es uno de los aspectos más destacados en el mundo del deporte. La experiencia de todos los padres y madres que tengan niños en las escuelas deportivas municipales, que lo que se persigue, como he dicho, es el mayor grado de satisfacción que sus hijos disfruten, disfruten con la práctica deportiva y que se les pueda sacar ese máximo rendimiento a su actividad a todos los niveles. A los niveles del trabajo en equipo, de cuál debe ser el comportamiento social, de cómo se tienen que comportar, de cuál es el grado de sacrificio al que se puede llegar en cada caso. Es decir, yo creo que son contenidos bastante interesantes y que pueden redundar en un enorme beneficio a la hora de la práctica deportiva de los niños y a eso depende mucho del comportamiento de los padres. Sería una especie de escuela de padres para hablar precisamente sobre deporte fundamentalmente. El responsable municipal ha destacado el currículum de la psicóloga que impartirá esta acción formativa como profesional especialista en deporte y coaching y resolución de conflictos con más de 20 años de experiencia en el sector público y privado. Martos Moreno ha trabajado con deportistas de élite y equipos desde 1996. Así ha colaborado con la Real Federación Española de Atletismo, la Federación Española de Villar o la Federación Andaluza de Tenis, entre otras. Además ha formado parte de los equipos médicos psicológicos de los tres últimos Juegos Olímpico y Paraolímpico en diferentes campeonatos del mundo y de Europa, así como en los campeonatos de España, concentraciones deportivas de atletismo, baloncesto, triatlón, billar, tenis, esquí, golf, natación o esgrima. Toñi Martos Moreno, una motrileña que ha destacado notablemente como psicóloga especialista en deporte y resolución de conflictos con más de 20 años de experiencia, que ha estado en los tres últimos Juegos Olímpicos con los equipos nacionales y también en distintos campeonatos del mundo y de Europa de muchas modalidades acompañando a los equipos nacionales y que tan buen resultado y tan buen fruto ha dado en muchos de ellos. La actividad que comenzará a las 9 de la mañana en el Centro Asociado de la UNED de Motril se dividirá en una parte teórica y otra práctica en las que se adquirirán los conocimientos necesarios para la interacción entre los monitores, el deportista y su familia para obtener el mayor grado de satisfacción. La práctica deportiva, cuál tiene que ser su comportamiento a todos los efectos para llevar al niño a la práctica del deporte, cuál debe ser su comportamiento durante la práctica deportiva y cuáles son las pautas de comportamiento que tienen que tener en casa para que esa interacción entre los distintos elementos, tanto el estrenador, como sea el monitor, como el padre, como el hijo, como los hermanos, como todo el entorno familiar, redunde en que haya un mayor rendimiento y mayor grado de satisfacción del niño o la niña en la práctica deportiva, que finalmente es lo que se persigue. Luego tendrá otra parte más evidentemente práctica, con casos prácticos bastante amenas, bastante dinámicas, puesto que ya hemos tenido experiencias anteriores con esta misma psicóloga y la verdad es que han sido realmente buenas en cuanto a ese curso que se impartió para resolución de conflictos para todos los monitores del área y que la verdad es que fue bastante, bastante, bastante instructivo. De hecho, los monitores así nos lo han transmitido. Comenzó la temporada de forma oficial para el club ajedrez Motril para el equipo Imperlu. Y ha comenzado con buen pie su andadura por la Primera División Andaluza al conseguir la primera jornada una difícil victoria en casa ante los almerienses del IES Los Ángeles. El domingo por la mañana arrancaba la Primera División Andaluza por equipos en Motril con la primera jornada de la fase previa del Grupo A entre los equipos del Club Ajedrez Motril Imperlu y el IES Los Ángeles de Almería. El encuentro era cinco tableros y ritmo lento para el tiempo de juego que se celebraba en una sala de juego habilitada en la oficina de turismo de nuestra localidad. Los dos equipos se jugaban mucho en este primer encuentro, presentando sus mejores bazas para conseguir los primeros puntos. No comenzó bien la mañana para los motrileños después de tres horas de juego ya que el tablero saltaba a sorpresa y Andrés Sánchez Martínez cometía algunas imprecisiones ante el ajedrecista veterano Antonio Aguilera, perdiendo el primer punto que había en juego. En el cuarto y quinto tablero las partidas entre Ángel Luis Castillo Rodríguez y Luis Daucé así como Julio Baca Rodríguez y Pedro José Miguel Tomás se decantaron para nuestros colores después de una fuerte lucha. En el primer tablero, Jorge Fernández Montoro, a pesar de conseguir un peón de ventaja ante Antonio Arboleda, Fernández tuvo que forzar un empate. Todo seguía en el aire y parecía que el encuentro terminaría en tabla porque Sergio Soto en el segundo tablero llegaba a un final con calidad de menos que parecía que se encontraba en inferioridad ante Jesús Esteban. La partida se prolongó hasta las 70 jugadas donde Sergio jugando con gran precisión el final consiguió una difícil establa lo que permitía a los motrileños obtener una primera victoria por el resultado de 3-2. Los almerienses quedaban sus campeones provinciales la pasada temporada en Almería detrás del reverté al box, solventando con gran éxito la fase de ascenso a la primera andaluza y es el tercer equipo en el ranking del Grupo A. Ahora habrá que esperar ya a nuevos compromisos para saber cómo va a ser la presente temporada para los motrileños. El pasado fin de semana tenía lugar en el pabellón de los deportes de Motril la presentación oficial del Círculo Recreativo de Motril que presentaba a sus cinco equipos federados para la presente temporada. Hay que resaltar la presencia del tenis del alcalde de Deportes José García Fuentes que animó y felicitó a todos los miembros de la plantilla de cara a la próxima temporada y deseó los mayores éxitos y logros para el tenis de mesa motrileño. Dos de ellos en superdivisión, dos en división de honor y yo creo que está bien, ¿no? Por eso hemos querido estar aquí apoyando al Círculo Recreativo Motril porque además es el cauce natural, el cauce natural de la Escuela Deportiva Municipal para la competición federada por eso hay tantas categorías, tantos miembros en el club de categorías inferiores, de jóvenes, de los más pequeños, de canteras que son los que poco a poco tienen que ir progresando y este cauce a través del club se le da para la competición. El que hayan renunciado a una tercera división tampoco viene mal teniendo en cuenta que se potencian otros equipos de categorías inferiores. Bueno, es una cuestión de filosofía, ¿no? Muchas veces es preferible renunciar a una categoría más elevada, más competitiva e irle dando cauce a los más jóvenes para que vayan entrando en la competición. Yo creo que eso es más acertado, por lo menos a mi juicio, ¿no? Yo creo que está bien y, bueno, pues esperarles y desearles que durante esta temporada tengan mucha suerte, que los equipos sean los más competitivos posibles, que disfruten también del deporte porque eso es lo importante, al final lo más relevante y luego, bueno, pues si en ese disfrute se puede conseguir un buen objetivo deportivo, pues muchísimo mejor. Pero en principio, pues que disfruten del deporte que les gusta, que es el tenis de mesa, y desearles desde luego los mejores y los mayores éxitos posibles. ¿Has visto una buena promoción de Motril? ¿Lo llevan colocado en sitios estratégicos? Sí, bueno, otro año iba en la manga, en algún sitio tal, y este año va en la trasera, en la espalda, que tiene mucha más visibilidad, ¿no? Yo creo que eso es bueno, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que el equipo de la Superdivisión Andaluza juega en Málaga, juega en Almería, juega en Granada, es decir, en toda Andalucía oriental y, lógicamente, pues llevar el nombre de nuestra ciudad por todos los sitios, yo creo que eso es bueno. Concretamente, el Círculo Recreativo de Motril competirá en la Superdivisión Andaluza con tres equipos, el Círculo General y Seguro en Molina, un grupo formado por Alejandro Chica, Juan Luis Rubiño, Fran Martín y Álex Moldolban. El Círculo Recreativo, Grupo 2, estará formado por Elía González, Francisco Ramos, Pablo Sabio y Alejandro López. Y el Tropical Gel, que estará en el Grupo 1, por Robert Sabadi, Francisco Barranco, Toni Rodríguez, Pepe Cuevas y Pepe Rubiño. Ya en la División de Honor Andaluza, en el Grupo 2, estará el Círculo Recreativo Pedregar, formado por Ana Pedregosa, Mercedes Rubiño, Pablo Cuevas, Darío Tapia y George Ruz. Y el Círculo Recreativo de Motril, formado por Adrián Fernández, Francisco Morea, Alejandro Iruzzu, Carlos Salcedo, Alejandro Acuña y Ángel Ruiz. Una amplia plantilla donde el protagonismo lo tendrán los canteranos procedentes de la Escuela Municipal de Tenis, que jugarán el mayor número de encuentros apoyados sin duda por los veteranos que transmitirán sus conocimientos y experiencias ante esta gran hornada de jóvenes jugadores, según indicaba José Antonio Rubiño. Hombre, no está nada mal contando cómo están las cosas, que la verdad este año con los patrocinadores está la cosita un poco más difícil, pero bueno, gracias a la ayuda del Ayuntamiento, pues hemos podido sacar cinco equipos esta temporada, tres en Superdivisión Andaluza y dos en Honor. Y en diciembre, pues ya creo que sacaremos unos cuatro, creo, en la Liga Provincial. Los problemas económicos han hecho que renunciar el de tercera, ¿no? Bueno, los problemas económicos y también que nuestro mejor jugador, como ha sido ya Eduardo Utrabo, en tres temporadas, el año pasado fue el mejor jugador de toda la tercera, pues ya por estudios ha tenido que ir a Sevilla, le hemos conseguido un buen fichaje, ha fichado por el Mercantía, y en Primera Nacional, es decir, que va a jugar tres categorías superiores, en la que estaba jugando él, pero la verdad es que está al nivel de jugar en esa liga. Entonces, hemos preferido estar este año por la cantera, descender el equipo y en cada equipo de Superdivisión poner a una Levín, a un infantil y a un juvenil que están despuntando más, y bueno, con la ayuda de los que somos ya más veteranos, pues arroparlo y que vayan creciendo. ¿Qué perspectiva hay para esta temporada? Bueno, en principio el Generali, que es el más potente, está Alejandro Chica, Juan Luis Rubiño y Fran Martín, ese equipo yo creo que puede optar al ascenso a tercera. Y los demás equipos, pues bueno, es mantenerlo, básicamente. ¿Había muchos cambios en los equipos? Sí, la verdad es que se han cambiado el equipo bastante, se ha intentado buscar un equilibrio entre todos, aunque ya te digo, el último que te he dicho, el Generali es un poco más potente, porque los dos jugadores, tanto Alejandro como Juan Luis, estamos jugando en tercera. Y los demás equipos, bueno, no ha cambiado mucho, seguimos prácticamente el mismo bloque. Hemos visto mucha gente joven. Sí, y han faltado muchos, que bueno, ya te digo, van a jugar en la Liga Provincial, ya haremos la presentación de la Liga Provincial, porque la verdad es que la escuela municipal de Tenis de Mesa, Ayuntamiento, está funcionando bastante bien, está creando mucha cantera, que es la de la que se nutre nuestro club, y tenemos chavalitos de todas las categorías, de Prebenjamines, que ya están destacando a nivel nacional, hasta juveniles. Por cierto, que tenemos que indicar que comenzó de forma oficial la temporada en el Tenis de Mesa, y había enfrentamiento entre los dos equipos motrileños. De un lado, el Tropical Hill y el Mucho. Al final, el círculo recreativo se impuso por el resultado de 5-4, con victoria para Rubiño, Barranco y Sabadi, y por parte del Mucho Motril para Tobar y García. Era el primer partido de este grupo que empezaba con un plato fuerte. El círculo recreativo Tropical Hill se mediría al otro equipo motrileño, Mucho Motril, recién ascendido de categoría. El Mucho Motril, como siempre, un equipo difícil de batir, y el encuentro fue muy largo y disputado hasta el último encuentro. El Mucho Motril sigue en su plantilla con Vicente Tobar, que fue el mejor jugador de la División de Honor de la temporada pasada, y José Carlos López Pérez, además de la incorporación de Emilio García Castilla. El círculo recreativo Tropical Hill alineó al Alevín Robert Sabadi, que sería decisivo en el punto final de ese empate, con José Carlos López Pérez, ganándole por 3-6-0. El mejor jugador del encuentro fue, sin duda, Vicente Tobar, del Mucho Motril, que conseguía ganar sus tres puntos, no sin sufrimiento, y Emilio García Castilla conseguía un punto frente a Robert Sabadi. También en la Superdivisión de Honor, Grupo Segundo, el círculo recreativo de Motril, perdió frente al General y Seguros por el resultado de 0-6. Dos puntos de Alejandro Chica, dos de Rubiño y dos de Martín. Y en la División de Honor, el círculo recreativo Pedregar Costa, perdió por 3-5 frente al otro equipo del círculo recreativo de Motril. El resultado fue 3-5 y, como decíamos, con puntos para Ana Pedregosa, dos, Mercedes Rubiño, uno, tres para Fernández, uno para Iruzum y uno para Morea. Podríamos decir que fue la primera sorpresa de la presente temporada. Que ustedes lo pasen bien, que disfruten, gracias por estar aquí, recuerden más actualidad en el mundo del deporte, mañana a esta misma hora, y si lo que quieren es formato de radio, en el 107.7 en Onda Sur Motril, al filo de las 3-4 de la tarde. Que lo pasen bien, hasta luego.